Una mañana Triste y vacía Cargan a un hombre Por una cruz pesada En sus espaldas ¿Quién será? Le llaman Jesús el Nazareno Debilitado Caigan con la cruz La gente se burla La gente se burla Y le golpea Quebrado Como frasco de alabastro Su perfume llega al cielo Y su padre entristecido Su perfume agradable Lo recibe en su seno El unigénito Le ofrece La limpieza del pecado Y libertad Para los presos Lo mira Y en estado muy nervioso Se levanta de su tron Y los ángeles que miran Al eterno y al sublime Les ha causado gran asombro Nunca lo habían visto En ese estado angustioso Y a la vez lleno de gozo Una cuesta sube De un ponte Llamado Llamado El Golgotha Sus piernas Le flaquean Sus espaldas Laceradas Sus hienes Con espinas Con espinas Hacia la victoria Va El rey de reyes Va estendiendo Con bravo Y con poder Pichoteando A los demonios Ha venido A vencer Y en un roto Silencio Es crucificado Muere agonizando En un sepulcro Es sepultado Pero al tercer día El poderoso Resucita Y por su sacrificio A la tierra La ha salvado Con su vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!